¡Hola, hola a todos mis chicas ciudadanas de tercero de primaria! ¿Cómo se encuentran? El día de hoy aquí en Maestros y Radiando Conocimiento y en Ciencias Naturales Divertidas con la profe Karen Les traigo un super video, pues hablaremos de un tema que yo creo que muchos desconocen Hablaremos sobre la seguridad vial ¿Qué es la seguridad vial y por qué es tan importante en nuestra vida? Pues hoy lo conoceremos, así que acompáñame mi chiqui ciudadano Pues te cuento mi chiqui ciudadano En cada ciudad y en cada parte del mundo, en pueblos o en cualquier lugar Encontramos que existen diversos agentes de seguridad vial Y entre ellos hay unos actores muy importantes Los cuales son los peatones y los conductores Además de esto, allí se encuentran también los pasajeros Y en este proceso hay que tener unas normas muy claras Pues para evitar que a raíz de que muchas personas están de afanes, tienen tiempos diferentes Algunas personas no tienen las mismas habilidades que otras para conducir O hasta para caminar o correr Pues se han creado unas reglas y normas maravillosas Para tratar de dar una vía mucho más segura a todas las personas que participan de ella Este conjunto de normas y reglas permiten que se llame seguridad vial Y lo que hacen es propiciar una prevención ante diversos accidentes Que pueden ocurrir en las vías, ya sean carreteras, calles o hasta andenes Dentro de estas normas encontramos que hay diversas Y las podemos observar y vivir diariamente desde distintos puntos Como por ejemplo encontramos a los agentes de circulación Pues son aquellos policías de tránsito, como los llamamos aquí en Colombia O agentes de tránsito que permiten a través de silbatos o señales con sus manos Que se pueda dar una circulación en casos de atoramiento, accidentes u otras situaciones que se pueden presentar Por otro lado encontramos yo creo que una de las señales de tránsito que más vemos y que más reconocemos a nivel mundial Pues encontramos a los semáforos Quienes son aquellos elementos que a través de colores nos indican si debemos dar paso o pasar o esperar a donde estamos Esto depende del espacio en el que nos encontremos Rojo significa parar y verde significa avanzar No hay pierde posible Por otro lado encontramos la señal de cebra o paso peatonal La cual es aquella que está pintada en la calle con unas rayitas blancas Y lo que permite es que el peatón tenga la prioridad al pasar en ese espacio En estos lugares, en los carros, las motos y cualquier vehículo que transite por allí Deben andar con mucho cuidado Pues siempre tendrán prioridad los peatones Por otro lado encontramos otro tipo de señales Las señales verticales, las cuales nos pueden informar, obligar o prohibir de acuerdo a su color, a su forma y a donde estén ubicadas Allí podemos ver por ejemplo una famosísima como la es el pared Yo sé que muchos la conocen y la han observado O quizás también la de prohibido parquear La cual se ve en muchos espacios en los que podemos habitar de manera frecuente Recuerda que otras reglas y normas que debemos cumplir de manera permanente Es por ejemplo ponernos cinturón Cuando nos subimos a los carros O también tener mucho cuidado cuando cruzamos la calle Mirando de un lado hacia el otro Y pasando de manera preventiva por las cebras O por aquellos pasos donde está permitido Estoy segura mi chique ciudadano que ahora eres todo un experto sobre seguridad vial Para informar y educar a todas las personas que se encuentran a tu alrededor Así que me gustaría que me contaras cuál fue tu señal favorita O quizás conoces otra que te llamó mucho la atención y que lo hayamos puesto en este video Me encantaría que me lo contaras mi chique ciudadano Recuerda que siempre debemos cumplir estas normas para estar mucho más seguros Y vivir cada día con la mejor protección Nos vemos en el próximo video Chiquis ciudadanos ¡Chao!